¡Suscríbete al canal! Desde Miami en un gasto incalculable de la producción del dueño de las noticias Tenemos el agrado de presentar a Martín, el pelado Castro, con ustedes Adelante, Martín ¿Camilo? Gracias por presentar ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, todo bien, pero tenías que presentar a Camilo, chicos Pará, vamos de vuelta porque se vio que estabas ahí atrás Sí, pero boludo Pará, yo estoy desde Miami Ah, ok ¿Entendés? Bueno, él no puede verse porque si no, no tiene sentido Bueno, vamos a hacerle de nuevo Entra allá, vos entras allá Cerra, cerra, cerra ahí Toma dos No, esta puerta cerrala Esta puerta se clausura Chicos, acá no entra nadie, por favor Vos ya estás acá conmigo, dale Sí, vamos a cambiar el baño porque está ahí el baño Vamos a tener que cambiar el baño ¿El baño? Y lo vamos a tener que cambiar ¿Y le decimos al paraguas para la cosa? Primero limpiar el baño, metí una baranda que no se puede estar acá, chicos Increíble Sí, increíble, no se puede ni pasar por ahí que te voltea Insólito Sí, otra cosa Acá esta puerta se clausura a los chicos que están arriba Esta puerta se clausura Y el baño también, ya que estamos clausuremos al baño, chicos Clausura al baño Bien ¿Por dónde entro? De allá, de allá ¿Eh? De allá, de allá Pero acá no hay ninguna puerta, boludo La gente se da cuenta que no hay ninguna puerta No, pero que nadie te enfoque Que nadie te enfoque, claro Vos entrá Ah, qué tal, cómo les va, muy buenas tardes Exacto, qué tal, muy buenas tardes No te cruces acá porque se... Acá no, acá no Croma no Croma no ¿Me entiendes? Hasta el croma Hasta el croma Nosotros estamos... Imagina No, pero pará, hace una cosa Una línea imaginaria Esta cámara está enfocando siempre acá Vos no podés cruzar nunca Es el ABC de la tele, querido El ABC de la tele, a mí me importa un bledo Yo quiero entrar Yo quiero ser un trato Vamos a dejar Vamos a entrar a triunfal ¿Qué vas a boludo te hacés? Sí No, no Pará, pará 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 Pero estuvimos ensayando un montón Pará Pelado, no me hagas ¿Vos viste el doble dragón? ¿Jugaste el doble dragón alguna vez? Sí ¿Eh? ¿Eh? Sí, jugué ¿Vos viste? Ves para arriba ¿Y cómo era el doble dragón? Era con los dos botones Muy bien, está bien, listo Listo Perfecto, perfecto Listo Impecable Vamos ¿Me la presentas? Poneme la presentación un toquecito Un toquecito de la presentación Así Simulemos Esto no está el aire, ¿no? Bien Señoras y señores Damas y caballeros Ladies and gentlemen En un gasto incalculable de la producción Hemos llegado a Miami Estamos en Miami junto a mi amigo Camilo de Ayacucho Que nunca viajó en avión Así que lo tuvimos que empastillar Hoy estamos aquí en Miami Y tenemos el gusto de presentar en Estudios Centrales A Martín, el pelado Castro Ahí está Sí, señores, sí, señores Damas y caballeros Muy buenas tardes y bienvenidos al show Este es el lado oscuro de QM Noticias Hoy tenemos un programa de aquellos Increíble Ya me voy a ir a donde están los chicos en Miami Pero antes quiero decirles que vamos a tener mucha información en el día de hoy Información de la autopista de la Plata de Buenos Aires ¿Usted toma la autopista de la Plata de Buenos Aires? Sí, yo hace por lo menos un año y medio que no voy a capital federal Más o menos Desde que no le hice la BTB al auto que no puedo viajar, ¿viste? Pero bueno, por ahora dejémosla ahí Por ahora dejémosla ahí Otra de las cosas que quiero aclararles Lo que vale es viajar en la autopista de la Plata de Buenos Aires Pero según dicen Que todo eso que se está cobrando de más Sirve para las obras que se están haciendo ahora Cosa que la provincia Cuando la autopista de la Plata de Buenos Aires Había sido concesionada Algún tiempo atrás Se le exigía que haga una obra Pero sin aumento Ahora que la autopista Pertenece a la propia provincia de Buenos Aires Aumentan para hacer obra Esto es increíble Tenemos el informe y también el contrainforme Otra de las cosas Hospitales en la provincia de Buenos Aires Vio que ahora está de moda cagar a palo un médico, ¿no? Cuando uno llega directamente ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Sos médico? Tomá, pum, 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 chau Otra cosa, mariposa Listo Y después me atiendo, claro Y después me atiendo Es increíble, pero esto son así ¿Saben cómo tenemos que terminar? Cortame un segundito la música ¿Saben cómo tenemos que terminar con la violencia en los hospitales? Basta de sala de esperas ¿Se terminó? Basta Cuando el médico dice Ocho y cuarto te atiendo Ocho y dieciséis te atendí Y no hay sala de espera Entonces nadie llega enojado Ahora, el que viene de repente Bueno, que se la banque Ese es el problema El que viene de repente que se la banque Y si no, otra de las cosas Que los médicos aprendan full contact Sería interesante Un curso intensivo de full contact Para los médicos, interesantísimo De todas formas Parece que la gendarmería Va a estar presente en los hospitales Porque ya los médicos No solamente tienen miedo que les peguen Sino también que tienen miedo De la inseguridad que se vive En determinados horarios Y en determinados hospitales Del conurbano bonaerense En la provincia de Buenos Aires Parece que Va a haber gendarmes en los hospitales Para cuidar a los médicos ¿A dónde estamos llegando? Don Daniel ¿Dónde estamos llegando? En un ratito te voy a dar la lista De las cosas que pide Miles Cyrus ¿Se acuerdan? Miles Cyrus se dice así, muchachos? Miles Cyrus Estamos aquí desde Miami Claro Como te decíamos Aquí es increíble La cantidad de fanáticos De esta cantante norteamericana Miley Cyrus Así se dice Y tenemos también aquí repercusiones de la lista Que nos hacen llegar De alguna manera Desde la producción Estamos aquí Queremos mostrar aquí Si podemos las cámaras Nos trajimos a uno de las cámaras Tenemos al conejo Tarantini Que viajó con nosotros Porque paga como menor Y a el gaucho invisible Y a el gaucho invisible Aquí lo vemos Al gaucho invisible Le damos la mano Es nuestro compañero Es nuestro compañero Que lo trajimos aquí a Miami En un ratito Lo que vamos a hacer Es hablar en un ratito Con el gaucho invisible Si es que Pero lo veo ahí que no se mueve De todas maneras Primero voy a hablar con el control ¿Cómo les va muchachos a ustedes? ¿Cómo andan? Todo tranquilo ¿Todo bien? Muy bien Todo tranquilo Todo bien Está muy bien Lo que voy a decir ahora Es nada más y nada menos que Voy a arrancar Porque decía mucho Que no le meto a la bonacera ¡Bonacera a Buenos Aires! Y bonacera a Miami Bonacera a Miami Como diría mi amigo Fabio Alberti Un abrazo para Fabio Dios y la Virgen María Desde Miami Beach Estamos El dueño de Miami Beach Es increíble esto Mañana Andás a ver Donde viajan los muchachos Camilo conoció el mar Camilo conoció el mar Claro, sí, exactamente Gracias Bueno muchachos del control Quiero que me pongan Alguna postal De mi querida provincia De Buenos Aires A ver A ver Uy, ya te lo digo Bueno El lago del parque Saavedra Tiene con relación ¿Quién es? Esta ciudad El oeste de la provincia De Buenos Aires Sí La ruta 5 Con casi 50.000 habitantes Chascomus Esa imagen Descriptiva De uno de los circuitos Más grandes Que tiene la provincia De Buenos Aires Donde alguna vez Ha corrido turismo De carretera Este es el equipo De la ciudad Bueno Que juega en este momento En el Federal UB Que tiene un nombre Particular 11 Tigres Se llama el club Imagen aérea de la ciudad Que limita con Lincoln Con Biamonte Con Bragado Con 25 de Mayo Con Bolívar Con Carlos Casares En imagen Juan Pedro El Pipa Gutiérrez Que seleccionó y no fue al Mundial De la selección Exactamente Jugador de básquet Nacido en esta localidad Al igual que Un recordado campeón De turismo de carretera Yoyo Maldonado Ajá Nacidos Ambos En esta localidad Arrecife No es Arrecife Pero Era buena Más al oeste Bien al oeste De la provincia Como te decía Limita allí con 25 de Mayo Con Bragado Con Biamonte Tiene dentro de la ciudad Otras localidades Como son Nahon Dudignac French Ugarte Nacho Fernández Es de Dudignac ¿No? La quiero matar Es esta ciudad Parte de un grupo selecto De ciudades de la provincia Que El nombre En realidad Es una fecha Creo que hay algunas ciudades Que son fechas 9 de Julio Muy bien 9 de Julio Martín Buen señor Un aplauso para Martín 9 de Julio Muy bien La gente de 9 de Julio Esta ciudad Con Circuito de turismo De carretera Mirá vos Pero el circuito Ya no funciona más Está Por fuera de la concesión Ha quedado en manos municipales Y no ha sido explotado Este año no ha sido Atención Mañana Mañana vamos a ir a Magdalena Dale Mañana vamos Magdalena Porque mañana vamos Magdalena Vamos a ir a Magdalena Vamos a hablar con alguien De Magdalena Y nos va a contar Sobre el pueblo Atención Magdalena Avísenles a todos ¿Cómo se dice el gente Inicio? Magdalene Magdalenenses Magdalenenses Bueno Le vamos a preguntar El gente inicio también Mañana desde Magdalena Vamos a enviar también A nuestro equipo A Magdalena Atención Va a salir desde Magdalena Con lo cual Vamos a poner algunas postales Que van a tener que decir ¿No? Yo acá en Miami Estoy bien Estamos bien Si lo podemos mandar a Camilo No ¿Cuál gaucho invisible? ¿Cuál gaucho? No En Verónica En Verónica En Verónica no podía entrar Pero en Magdalena si ¿En Verónica no pudo hacer Un propósito? Si, si ¿Qué pasó? En la fiesta de chorizo seco No Alguna que otra inquietud Con algún vecino Pero bueno Ya las puertas están cerradas Si en Magdalena Así que mañana Podríamos estar allá Si Yo no puedo creer Lo que está contando Realmente Pero bueno Vamos a llamar a Verónica Un día ¿Cómo? Martín está llamando de Verónica Por una denuncia A Camilo Que le está por llegar No te puedo creer Si, es increíble Sucede Quiero saber Cómo está el minuto a minuto Si se puede ¿Sí? ¿Tenemos el minuto a minuto? Quiero saber Cómo está el minuto a minuto Si no tengo Tengo que cambiar Chicos A ver nada más Un segundo A ver cómo venimos Pela Ajá Quiero saber Cómo está el minuto a minuto Bien, bien Vamos bien Vamos bien Como se prueba ¿No? Ajá Bueno Es raro Minuto a minuto Minuto a minuto Primero el dueño de las noticias Segundo viuda de Hijo del Rock and Roll Sí, señor Joe Match Está tercero en este momento Peter Capusotto y sus videos Cuarto Intratables Lo tenemos en el puesto número 5 Los tres chiflados Con James Sexto Tribuna Caliente séptimo Los tres chiflados Con Joe Octavo RR Emergencia novena Y Guapas Se metió en los diez Sí Guapas está décimo Así que podemos decir Que en el minuto a minuto Nos ubica en la primera posición Así que sigamos así Martín 24 minutos tengo de las 5 de la tarde Y seguramente 24 minutos de las 11 de la noche En la República Argentina En este día miércoles Me voy con fuchibol O por lo menos con deporte Con mi amigo Camilo ¿Cómo le va Camilo? Dale, perfecto Pelado Muy pero muy buenas tardes Para toda la gente de la provincia de Buenos Aires Vamos a arrancar a hablar De lo que va a ser el choque Que va a tener el estudiante En el día de hoy Martín Porque juega Ante independiente Por Copa Argentina Por los octavos de final Recordamos el ganador Martín Va a chocar contra Huracán Y a ver Martín Nos metimos en el recuerdo Abrimos el cajón viejo Y trajimos este material Trajimos este material ¿No? Este material del año 2008 Copa Sudamericana Cuando se enfrentaron Por última vez En un choque de mano a mano Seguramente Brunito Picolini Se acordará De este partido Que lo tuvo Como ganador Al pincha Reeditando Los viejos clásicos De los 80 también Donde se enfrentaron En muchas oportunidades Hoy en San Juan 20-30 El gol de Bocelli El Vici Borri En el banco Del rojo El técnico de estudiantes ¿Quién era Bruno? Sensini Perfecto Muy bien Aprobadísimo Para Brunito Picolini Sensini Era el técnico Pincha Rata Y un partido Que tuvo muchos goles Este de vuelta El Gordo Núñez El Gordo Núñez Que anotaba De tijera Después de Pasar por Argentinos Juniors Salgueiro Por ejemplo Bueno Hoy nuevamente Vuelve el clásico El viejo clásico Copero Que tuvo los 80 A la ciudad de San Juan En San Juan 20-30 Buscarán Pasar a los cuartos De final De Copa Argentina Recordamos Esta copa Que entregará Al campeón Directamente A la edición Próxima De La Libertadores Nada más Ni nada menos Y espera Huracán En los cuartos Así que lindo duelo De miércoles Por la noche Para sentarse Y mirar el fútbol 20-30 horas Comienza 20-30 horas Ok perfecto Poneme algo en el croma De Miley Cyrus A ver Algo de Miley Cyrus En el croma Como para tener idea De que se trata Esta chica Si es que podemos Si es que tenemos Por ahí dando vueltas Poneme un poquito Ahí de A ver Como Ok si no hay problema No hay problema No hay problema Cami que más tenemos Tenemos mucha información Martín Tenemos mucha información Porque también En pocos minutos No más A partir de las 18 Va a jugar Olimpo Ante San Lorenzo El partido Que se va a recuperar De la primera fecha Donde no se jugó Donde recordamos El equipo azul grana Estaba disputando La Copa Libertadores Así que hay una buena jornada De hoy Por la tarde Y por la noche Sobre todo de fútbol Así que bueno Está hecha la invitación Después del dueño Para poner Si se tienen ustedes El partido Entre San Lorenzo Y Olimpo No sé cómo se llama Pero qué linda que es Me estoy cruzando En cámara no importa Pero ponémosla acá ¿Se puede poner acá? Así la puedo ver En pantalla gigante ¿La puedo poner aquí? Aquí Ahí muy bien Quiero que se vea acá No sé dónde estoy Pero pónganme algo Que se me vea mi cabeza Por lo menos también Ahí está Si no Ahora ahí estamos ¿A cuál voy? Díganme con lo que estoy perdido Chicos Acá en esta voy Ahí está Perfecto Muy bien Perfecto Ahí estamos Ahora sí Quiero ver acá Me pongo de este lado Ahí está Esta chica que estamos viendo aquí ¿Sí? Esta chica que estamos viendo aquí Perfecto ¿Podemos ponerle música? Chicas puedo ver como bailo o algo Para guiñarme el ojo querida Bueno podemos ponerme ¿Qué es eso? Epa Opa Bueno Miles Cyrus Increíble Ahora sí Déjenla Es una de las chicas Que tiene Que ha hecho un pedido Ha hecho un pedido extravagante En cuanto a lo que quiere Para ir a tocar ¿No? Para venir a tocar acá a la Argentina Increíble Pero las cosas son así Estamos en contacto ¿Cómo? ¿Qué me están diciendo? Tenemos un lío bárbaro Esperen, esperen Tenemos un lío bárbaro Debe estar en el control Tienen un quilombo en el control Terrible A ver Se ve en el teléfono Espera Es este, efectivamente Sí, confirmado Hola, ¿quién habla? Hola ¿Sí? Hola, Martín Sí, ¿quién habla? ¿Qué es? Camus y Hacker Te hackeé el programa Sí Escuchame una cosa Te querés matar ¿Está hoy hablando con quién? Camus y Hacker Ajá Yo soy Hacker Usted es Hacker No me conocés de la radio Sí Bueno, pero En el canal no lo conoce nadie Bueno, pero Te voy a hackear el programa Mira, te voy a hacer Una especie de Sí ¿De qué? ¿Cómo se llama? Interrupción Ajá Acá tengo un interruptor En mi casa A ver A ver Si se interrumpe o no No entiendo Ahí está Ahí está Ahí te estoy Ahí te saqué Ahí te saqué Ok Bueno Estoy entrando por el micrófono De Gonzalito también Por eso te hackeé Escúchame una cosa Sí Sí Escúchame una cosa Ahí estoy Está todo bien Acaban de hackear Acaban de hackearnos el programa Sí Te querés matar Acaban de hackearnos el programa Pero ¿Por qué? ¿Hay algún motivo en especial? Sí, Martín Dígame Dígame Uy, mirá Viste Ahí está No Se pudre No, está bien, está bien Se pudre Pero digo ¿Por qué no se está hackeando? ¿Por qué no se está hackeando? Quiero saberlo Porque tengo la lista de pedidos Del Indio Solari Ah, también tiene la lista Del Indio Solari Ok ¿Y cómo es? Como Mail Disairus Yo tengo el Indio Solari ¿Y cómo es? ¿Cómo, cómo es? Dígame Dígame cómo es la lista Ya que lo tengo acá Ah, para el recital de Mendoza Ah, ¿y usted pero qué? ¿Lo hackeó también? Lo hackeé al Indio, sí ¿Y cómo hackea las cosas? ¿Me podés ir o...? Es raro, porque el Indio No usa computadora Pero lo hackeé igual Por gato Bueno, ¿qué hay? Acá tengo la lista Ajá, ¿y cómo es? Los pedidos del Indio para Mendoza Un CD de Agaporn ¿Cómo? Espera que no lo escucho Un CD de Agaporn Un CD de Agaporn Sí, lo escucho medio Sí Para que lo arregle yo Yo lo arreglo de acá A ver A ver Vamos con el retorno Ahí está Muy bien ¿Qué es eso? A ver, súbame el retorno Ahí te lo subo Ahí está Muy bien ¿Está bien la música ahí? Me encanta, me encanta Aparte, yo soy fanático del Indio Más allá de lo que cobre, ¿no? Que el Indio ahora va a cobrar 500 mangos Una entrada Indio, estás loco, estás pirado Artísticamente me gusta mucho Pero económicamente Se te fue de mambo Bueno Sí Ese es el primer pedido excéntrico 500 pesos una entrada Realmente insólito Un CD de Agaporn Para escuchar una banda Que se llama Careta que él 120 vasos de plástico Para hacer una pirámide de vasos Pidió también 500 mil rebordes de pizza Sí Para hacer la pizza quinerista Que se lo convorre Un catálogo de Mary Kay Un momento, en un segundo La pizza quinerista Que en cualquier momento Nosotros tenemos cocina quinerista Aquí en el programa Es tratar de hacer comida Con las sobras Con los restos Ustedes saben como estamos viviendo En el día de hoy Que es imposible comprar Tenemos una cocina quinerista Que estamos preparando Para dentro de poco Que también tiene que ver Con Camus y Hacker De a poquito Sí Bueno Continuamos Un catálogo de Mary Kay Para pasar el tiempo Ante el show Además pidió Yogur bebible de frutilla 1200 sachet ¿Para qué? Sí Una mesa de ping pong También para Ante el show Las paletas pidió Para jugar de a mucho 250 contra 250 Además pidió Un tucumano desnudo Un pony Esas cosas pidió el indio Sí, pidió Un pony pintado Con la camiseta de Messi Suplente Tres odalisca Pidió también De 100 kilos o más Cada una Pidió a los muñecos Que están en Plaza Moreno 100 tetras Nibita fiesta Pero vacío Un balde de hielo Para hacer el back challenge Pero ya fue Sí Pero bueno Llegó tarde Además Otras excentricidades Cosas poco comunes Como Dos camellos sin joroba 14.000 ruedas De morcilla dulce La excentricidad Radica en que La morcilla dulce No viene en ruedas Viene así de pecho También pidió Al coro Kennedy Sin chaleco Dos maestras millonarias Un político pobre Y un boliviano despeinado También Y 30 hinchas de Arsenal Eso son todos los pedidos Martín Vamos a ver si lo puede cumplir Obviamente la producción del show A los hermanos De COVID Un abrazo Abrazo, Arane Chao Chao, gil Aparte Dos maestras millonarias Aparte Las ruedas de morcilla Y todas las cosas que pidió Y 30 hinchas de Arsenal Lo más difícil Son dos maestras millonarias Un político pobre Que increíble Un político pobre pidió también Están re locos Estos tipos están re locos Y aparte Los tipos que hackean Hay que tener mucho cuidado Atención Para mañana les prometo No solamente Les voy a prometer Estoy prometiendo cosas para mañana Cuando no termine el programa Del día de hoy Pero lo tengo que decir Para mañana si viene un merchandising Del gobernador de la provincia De Buenos Aires Que lo tengo yo Estamos preparando el informe Estamos preparando el informe Porque mañana Explota el canal Mañana a mí me echan Hoy es mi último programa Chicos Confirmado ¿Sí? Confirmado Hoy es mi último programa Confirmado Porque el de mañana ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? ¿Quién fue el que dijo vamos? Me da el quilombo que me da Sí, está todo bien chicos Pero chicos Pero chicos Están los misterios Claro Yo no tengo problema Que ustedes festejen Porque yo me voy Ojalá venga el pato galván acá Conmigo Me voy yo ¿Quién me va a conducir esto? ¿Camilo? Camilo que está dos horas Arreglándose el pelo Para salir No hace la rutina Pero él se arregla el pelo ¿Va a salir Camilo? Y otra de las cosas chicos Está todo bien Está todo bien con ustedes Pero lo que sí tienen que hacer ustedes Si van a festejar Por lo menos muéstrense Que están festejando Encima esta silla hace ruido Mañana va Hoy va a ser mi anteúltimo programa Mañana va a ser el último Mañana va a ser el último ¿Y bueno? Hay que despedirse bien ¿Eh? Hay que despedirse bien Mañana va a ser ¿Qué vas a hacer vos? Yo quiero saber ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? ¿Camilo qué va a hacer? ¿Va a volver al kiojo? Claro que vuelve al pueblo ¿Volvés al pueblo? Sí, a repartir graciosa Quiero saber después ¿Qué van a hacer ustedes? Mirá qué dice este fantasma No sé qué van a hacer Porque para mí Me parece que los grafistas Igual están de más Sí, sí Venga, no supiste escribir Cuando estuviste acá No sos nadie Sin nosotros No existís Una más de deporte, Cami Sí, vamos a recorrer Mar del Plata Más que nada Porque en el día domingo Unión dio un golpe importante Ganó en La Pampa En general pico a Ferro Y se ubica como líder De esta zona 5 de Ferralá De terminar así el torneo Faltan solamente 7 fechas Atención Ya la primera rueda se jugó Unión es puntero Le lleva 5 al segundo Libertad de Sunchales Y de no tener Una segunda parte Catastrófica El equipo celeste De Mar del Plata Estaría jugando El próximo año En la primera B nacional Atención Un equipo Que tiene Poco más de 200 hinchas No van más a la cancha Algo sin corrupción Un tanto raro Sí, un tanto rara Esta actualidad De unión No es un equipo Tradicional de Mar del Plata Como lo es San Lorenzo Que jugó a los viejos nacionales Alvarado Aldo Sivi En fin Muchos equipos Pero este Haciendo un buen trabajo Trayendo refuerzos Es cierto Está haciendo un buen papel Y no le pesa para nada La chapa de candidato Que se supo ganar Partido Tras partido Acá vemos el gol De Formagioni De cabeza Para darle La victoria Por uno Ante un ferro De la pampa Que no pudo hacer Más nada No pudo llegar al empate Hace mucho que no gana Unión fue Hizo su trabajo Ganó Le sacó 5 al líder Y ahora Que venga el que sigue Está muy pero muy bien Este equipo de Mar del Plata Lo que decíamos Martín 5 al segundo Faltan 7 Y se encamina Para jugar el próximo año En la primera B nacional Vos sabés que Los médicos rechazan La infantería En los hospitales Y piden controlar El ingreso y circulación En los mismos hospitales Bueno Hoy realizaron un paro De 24 horas En las sedes bonaerenses Y esto es Tras la grave agresión Sufrida por Una anestesista En un hospital bonaerense Es que los médicos Representados por La Asociación De Profesionales De la Salud Resolvieron realizar Un paro De 24 horas Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes Y ya vamos a Poner la nota Pero antes En María Inés Creo que se llama Sassiain Creo que Sassiain ¿No? Sí Sassiain Ahí está De SICOP Dijo que le parece Un disparate Tener policías Dentro de los hospitales Pero al mismo tiempo Aseguró que En los nosocomios Es común El robo Habrá que ver Cómo De alguna manera En los hospitales De la provincia De Buenos Aires Podemos de alguna forma Garantizar la seguridad Vamos a ver A apreciar Escuchar La siguiente nota El caso Es frente a un hecho Delictivo Absolutamente De extrema violencia Y yo diría Inédito En el tipo En las características Por lo menos En lo que En las cosas Que llegan Digamos A nuestros oídos Dentro de De los hospitales De la provincia Primero Por la motivación O sea Existen robos De psicofármacos Dentro del hospital Diría que es habitual Pero bueno Esto de acuerdo A lo que nos llega A nosotros No tenemos acceso Digamos A la A la Causa Pero Se trata De El intento De robo De productos De anestesia O sea De drogas Concretamente Que son utilizadas En los hospitales En el área de cirugía El hospital Tiene que tener Tanto el hospital Público Como el privado Con el privado Sucede lo mismo También El control Del ingreso Y de la circulación Y eso Es responsabilidad Del Estado Ministerio de Salud Y Ministerio de Justicia A mi me parece Un disparate Se lo digo Realmente Yo no quiero Tener policía Por todos lados No quiero tener Un policía Parado en la puerta De mi casa Creo que no es La solución O sea Creo que La policía Tiene un rol Y los civiles Tenemos también Otro rol La policía No debe estar Adentro de los hospitales La policía Tiene que estar Afuera del hospital Ya hace mucho tiempo Que no te entiendo O salís con esa mina O tenemos algo con nosotros Hay cosas que Si vos la querés Las dos cosas Pero vos la querés Pilotear Con tus viejos Piloteala Pero no No tenés necesidad Yo mientras lo nuestro No salga Por ahí Tengo que pilotear De alguna manera Tengo una vida Tengo una familia Tradicional ¿Y qué querés Que la gente No sepa desastrarlo? Mente Sería que no Si es posible Digamos Mantenerlo Así como lo estamos Manteniendo ahora Me parece que va ¿Te vamos al aire? ¿Aire? Ok La cagué Ok No, nada Bueno Tenés Las llaves Me las solví en tu En tu auto ¿Las llaves de casa? Las de mi casa ¿Me das la llave? Ah Vamos a hacer una pequeña pausa Muy pequeña En este programa informativo Aquí en QM Noticias Estamos en el lado oscuro De las noticias Estamos en el páramo Del canal de los 15 millones De bonaerenses Atención Mañana estaremos en Magdalena Aparte de estar en Magdalena Mañana presentamos un informe Que es el último programa Que vamos a hacer Del dueño de las noticias Porque después Nos echan Es así la pausa Tan pequeña Ya vuelvo